Electro rap, pipo, zumbado, 20-24 El comandante sigue en on, tapado bien malandrón Mis balas duelan como un dron Velico algo cicatrón, con cachorro mi patrón Brinco andamos al tentón, su tabla deja sin riñón Pa' que ni pidas perdón, porque te pega el pilón Suena click aquí el panteón, el dejo a gente de acción Chapas trae otra versión Suena click aquí el panteón El seco a gente de acción Chapas trae otra versión Tengo métodos de intimidación Anda con todo, bien recio el mando Tepicna y elit sigue controlando El gimnasio bien machín la está pegando Pa' sacar el estrés anda ejercitando Barras levantando, pa' estar macizo 0-27 y el Dine ya se hizo Con el Ewa tengo un compromiso Así que quítate a la verga y con permiso Así que quítate a la verga y con permiso Si te sientes muy verga, ven cáldate a ver quién resulta más gallo jugado mi compa No agarras de los hijos si no quieres que te lo rompa Se topa con puro elemento pesado La voz imponente y barba de candados El JNG los contras peresplados El pie del cañón firme y amacizado Respeto pa'l viejo, grabamos la rola y al micro le corto el cartucho Lo demás me lo guardo, sabe que salgato sin hablarles mucho Hay cuernitos en que le acomoda la silla, sacó el que cabrón Soy el comandante Cholo, me apesta la verga Afirmativo Simón El Ewa me brinda protección Sangre de paloma, sacrificación Altiplano, en la escolita me aventen mis añitos en la prisión Bueno, para los putazos plomazos y para hacer el business chueco No digo que soy una blanca paloma No me quiera ver la cara de pendejo Supuesto por algo lo tiene De eso no tengo ni la menor duda Si cagas afuera del hoyo Te limpias el teto en un lander tan muda El cuerpo tatuado Siempre una corta por todo por un lado Con guardia y marina también me he topado Pero saben que siempre me la han pelado El cuerpo tatuado Siempre una corta por todo por un lado Con guardia y marina también me he topado Pero saben que siempre me la han pelado Tengo mis sacas Y se las descargo a esos malditos madapacas Como en el free fire ya llevo varias calacas Pura gente de huevos sanguinario en mis estacas Te aplacas o te aplacas o te truenan las matracas Te aplacas o te aplacas o te truenan las matracas Se respetaba en la bola El comandante la capi controla A los enemigos les sale cola Y las genitas aquí llegan solas Ya saben que soy peligroso Disfruto las gozo Las llevo pa'l cuarto y enfalda destrozo Bien afanoso el comando Su rola sumando El cholo secuazo El tercer levantando Ahí quedo loco Desde bien pinche morrido Malandro cabrones Y a los culos No les hacen corridos a la verga Comandante secuestro en la ranfla A lo peor del jefe cachorro Saludos a mis padrinos Miguel, Alexander y Sikyo